El cuarteto Porque el cuarteto me parece que es muy feliz O sea que es muy feliz para mi Y me encanta bailar cuarteto y cantarlo tan bien Por eso Llegaremos a tiempo de Rosana Porque es una canción que deja una moraleja muy linda Que por eso se dice, se llama Llegaremos a tiempo Que vos vas a llegar a tiempo a todo O sea, a pedir perdón, a dar las gracias, a todo vas a llegar a todo Y a esa canción me gusta mucho De todo un poco Porque se mezclan todas las, muchas cosas se mezclan Cuando cantas Porque es como Es como Pudón que digamos Porque es un don para mi Y es como dije antes Que fluyo con la música Y me encanta cantar por eso Por eso Porque para mi la música Da paz Da felicidad La música O sea, sin música No sería lo mismo Que digamos Para mi Y que la música Para el mundo Daría mucha paz Porque La música te trae recuerdos Te trae sentimientos Y son muchas cosas que se mezclan A la misma vez Para mi Eso Y son muchas cosas que se me hagan ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!